La falta de información sobre los hallazgos de fosas clandestinas en el país nos ha impulsado a actuar colectivamente. ¿Ya conoces la plataforma ciudadana de fosas? Desde la página de inicio, dirígete a la parte superior derecha y da clic en Tablero. En el selector de fuentes puedes escoger entre las fosas reportadas por la prensa, la Fiscalía Federal y la Fiscalía Estatal. Estas se visualizarán con su color respectivo en el mapa. Puedes visualizarlas una por una o todas al mismo tiempo para compararles mejor. Si necesitas información de un año en específico o todos los años entre el 2006 y el 2020, también puedes hacerlo. Simplemente desliza la opción en la barra. Para escoger un estado o municipio en particular, puedes usar el buscador que se encuentra arriba del mapa o dar clic directamente sobre la zona que quieres consultar. Al dar clic, aparecerá una tabla del lado izquierdo con el número de hallazgos por municipio, de mayor a menor, así como las cifras que reportaron las fiscalías y la prensa respectivamente. En la probabilidad de nuevos hallazgos, puedes consultar las estimaciones en el municipio seleccionado. Esta es una pequeña tabla que aparecerá del lado inferior derecho. ¿Quieres saber de dónde proviene toda esta información? consulta la metodología que empleamos para recabarla. Acá te explicamos paso a paso, con todo y las limitantes que nos encontramos. También puedes descargar la base de datos con registros y solicitudes que alimentan este proyecto.